Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Days Gone, continuamos justamente donde lo dejamos gente, ya sabéis que a nuestro compi le abrazaron el brazo, una especie de grupo que se llaman los RIP, se hacen llamar los RIP, ¿no? Parece como un grupo medio secta, ¿no? Porque iban diciendo cosas muy raras, así que bueno, vamos a ver aquí cómo funciona el tema del depósito, nos pone que en arma de mano tenemos objetos nuevos, que es la 9mm, ¿vale? silenciada y en especial tenemos la ballesta, ¿vale? La ballesta errante es una versión mejorada de la ballesta normal y buena en situación de sigilo, ajá, hostia, ¿y si cojo esto? Ballesta errante, una versión mejorada, si me da la mejorada, ¿para qué voy a coger la otra, no? Vale, ya la tenemos por aquí Vale Ok Vale, pues vámonos, y aquí tenemos municiones Vamos a pillarla Me da flechitas y munición de pistola Vale, pues vámonos, locos Tenemos que ir hacia allá, 584 metros para ver si conseguíamos algo para curar aquí a nuestro compi Ese, ese brazo no va a mejorar Cago en la puta Tengo que buscar algo para eso Vale, pues hay que ir para allá, loco Eh, la salida Por aquí, ¿verdad? No, tengo que llegar hasta mi moto antes de que oscurezca Vale, cierto que, eh, si os acordáis, nuestra moto, nos la reventaron Y la dejamos escondida, ¿vale? Pero no la arreglamos, no la llegamos a arreglar Elaboración de flechas Puedes crear nuevas flechas de ballesta Los retoños de cedro proporcionan la madera y la punta se obtiene de la chatarra Expande la categoría ballesta en la rueda de supervivencia y elabora la flecha combinando ambos Vale, esto es lo que pide, ¿no? Para hacer la... Hay un tío ahí Acabo de ver a alguien rondando el refugio ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea, voy a seguirlo para ver si hay más de dónde viene Corto Hostia, chaval, a ver un momentito Vamos a elaborar flecha Está por allí, eh A ver, porque aquí hay un cadáver, tú Está por allí, tú El pago Eso Cuidadito, locos Marcar con sigilo Usar los binoculares Vale ¿Qué has encontrado? Es como dije Los avances que vimos subidos a la misma moto se refugian arriba de la carretera ¿Sí? No jodas Es la hostia Tienen como una atalaya con verja y todo Es nuestra si queremos Suena bastante bien Podríamos ir cuando anochezca Nos cargamos a esos pavos y nos instalamos allí Bueno, estarán armados Parecía que uno estaba un poco jodido Podemos con ellos Sí, que os falle Ven aquí, campeón Vale A ver qué tienes Vale, esto está limpio, locos Perfecto Sigue habiendo enemigos por aquí cerca Ahí abajo tenemos a otro Dos Tres Hay un huevo, loco What the fuck La realidad afecta a la flecha de ballesta Y hace que vayan descendiendo en su trayecto hacia el objetivo Al disparar a algo que esté lejos Apunta más alto para asegurarte que la flecha Acierta en el blanco Cuidado ¿Hay alguien ahí? No, no hay nadie ¿Hay alguien? Escucho un zombie, loco Si no sé dónde Mierda Oh shit Bueno, es el último O sea que no hay ningún problema Decías Vamos a curarte el brazo Y luego ya pensaremos en eso Voy a ir a por mi moto Vale, bien, locos Los táncaros son sensibles a la luz Y suelen salir a alimentarse de noche Durante Vale Y ahora aquí está petado de zombies Porque está anocheciendo, locos O sea que todo perfecto Vamos a intentar esquivarlos Porque bueno, por aquí arriba sigue habiendo Ajá Ah, puta lluvia Si no son los engendros Es la puta lluvia ¿Por qué? Llueve siempre ¿Dónde coño estoy? Tengo que estar cerca Vale, habría que pasar a este lado ahora En teoría me deben de escuchar menos Si está lloviendo y eso, ¿no? Cuidado, cuidado Joder, está petado, locos Tengo que llegar a la moto Falta poco Aquí se complica un poco el tema, eh Un poco bastante, locos Campamento aquí, ¿hola? Joder, son un huevo de ellos, locos Uy, pensé que me veía Vale, vale, go Estoy cerca Venga, nena ¿Dónde cojones estás? Es por aquí Aquí la dejamos Se la han llevado Que han que... La han encontrado, locos La han destapado Y se la han llevado, chaval Mi moto no está Joder Joder, Cumbland ¡Eh! ¿Eres del campamento de Cumbland? ¿De coño está mi moto? ¡Eh, fuera! Quieto, joder No me llevé tu moto, tío Lo juro Te voy a matar Deja de correr Pregúntale a Cumbland Yo no sé nada ¡Eh! Solo quiero mi moto No he hecho nada ¡Oh, joder! Vale Ahora te voy a matar ¿Busher, estás ahí? Ojo que me quedo sin estamina ¿Tienes tu moto? No Los hombres de Cove llegaron antes Voy a su campamento Corto Es como corre el pavo, loco What the fuck Mierda 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 Me estoy metiendo aquí en territorio enemigo ¿Eh? ¿Qué? ¿Eres tú? Un cabrón Me ha robado la moto Yo no sé nada de eso Voy a hablar con Manny Vale Sí, ahí es donde iba Busca Manny Errantes en la montaña Vale, estamos Y aquí Ah, mira que guapo Se puede comerciar Y demás Vale, vale Ya hay mecánico Supongo que para mejorar la moto Eh, cuánto tiempo He estado muy ocupado para darme cuenta Cabeza gacha Si trabajas te alimentan Sí, la vida de un campista Sí, la vida de un campista ¿Has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? No, nunca he tenido mucho tiempo para leer libros Bien Yo tenía un taller en Fairwell Dice que todos mis mecánicos lo leyeran Ser mecánico requiere una gran paz mental, decía Prueba a trabajar con el estómago vacío Así te centrarás Manny, quiero una moto ¿Ah, sí? Ah, no, un momento No querrás llevarte esa ¿Por qué no? Acaba de salir del camión Algún tarugo la dejó por ahí tirada Se ha oxidado También le han dado mucha caña El idiota que la llevaba No tenía ni puta idea ¿Ah, sí? Sí, ya te digo Está hecha un colador La... Acabamos de desguazar Ni bomba de gasolina Nos habría venido bien Vaya, tío Una bomba ¿Como este? Oh, vaya ¿Como esta, Manny? Vale, vale Cuando he dicho idiota Me refería a... Los idiotas que me trajeron la moto Que no la ataron correctamente Y ha ido todo el viaje dando tumbos en la parte de atrás Hablemos Como ha cambiado la versión, ¿eh? Anoche atacaron los ríos Otra vez Ya han venido dos veces Dicen que os buscan a buce a día En la mierda En la mierda se dicen muchas cosas La gente aquí se apaña sola Pero pasan muchos días sin comida Bueno Ya sabes cómo va ¿El lago no probé? Hay muchas truchas El lago se nutre de la nieve derretida Nadie repone los peces Se acabarán tarde o temprano Como todo lo demás Solía cazar con mi viejo Construíamos escondites de caza Poníamos alegas debajo Y teníamos un tiro limpio Algunos inviernos teníamos tanto venado Que no podíamos comérnoslo todo No creo que fuera legal Lo del cebo, no el sodía Mi viejo solo tenía una ley La Constitución de los Estados Unidos Si nos viera ahora América Tierra de los libres Lo somos Vi a Leon el otro día ¿Sí? Tenía que traerme algo Ah, sí La gente lo pasa muy mal aquí, Dic Ah, Leon Está más muerto Leon Tal me dijo que se ha pirado Nadie lo ha visto Mira Si encuentras su alijo Me lo traes a mí A mí, Dic Si haces eso Veremos ¿Qué podemos hacer por ti? La moto La que tus hombres robaron La que han desguazado Reciclado Reciclado, Dic Reciclado Claro Lo tendré en cuenta Bonita gorra ¿Qué? No, esta No me vuelvas a tocar Vaya, espera Leon llevaba una como esta Joder, Cop Te juro que No ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí Cop Ay, mierda Vale Ya que estoy aquí ¿Qué tienes? Eso me gusta más Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros Se han instalado en la torre de radio al oeste del monte O'Leary Tu patio trasero, ¿no? No lo es, pero Me encargaré de ellos Eso pensaba Joder, ¿y hay que ir a pie? ¿En serio? Parece que sí, ¿eh? Parece que sí Bueno, igual me deja una moto el pavo este, ¿no? Veremos Me recuerda muchísimo a The Walking Dead, locos, el juego Ambientación y demás Incluso el mapa Vaya cara de mala hostia tiene Dicto ¿Te pudiste hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny Lo sé, lo sé Te lo compensaré, lo juro He montado una nueva ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé No es... Mira, estaré atento Conseguiré más piezas Te echaré un cable Lo juro ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? ¿Sí? El que me regaló mi mujer muerta ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick, lo siento Quítate del medio, joder ¿Mi mujer muerta? Errantes en la montaña Campamento de Copland Mille, confianza de 5.000 Prepárate para el paseo Objetivo Bucer y yo no podemos irnos al norte hasta que no arregle esta moto y consiga mejor equipo ¿Vale? Sí, vale Nueva misión desbloqueada Vamos a mapa Conduce hasta el puesto de control de Nero Se han ido por patas Vale, o sea, tenemos que ir hasta aquí ¿Ok? Vale Nuevo punto de habilidad A ver, vamos a ver Habilidades Vitalidad Combate a distancia O supervivencia A ver qué tenemos por aquí, locos Mata enemigos menores Tras escapar de un forcejeo O Reparaciones de campo Cabecera de reparar armas cuerpo a cuerpo Con chatarra Esta me interesa Vamos a pillarla Vamos que nos vamos Vamos que nos vemos Ahora puedes reparar las armas cuerpo a cuerpo Usa R2 en la rueda de supervivencia Para reparar con chatarra Una arma cuerpo a cuerpo Vale A ver Reparar No me dejes hacerlo ahora Vale, bueno Nos subimos a la moto Joder, esto no es una moto Y vamos allá Derrape Mientras aceleras Con R2 pulsa círculo Para hacer un derrape Vale Que bien suena, tío Si ¿Cómo vas? La verdad está cayendo Hola Ya te lo dije Estaré bien Vale Voy a ir de todas formas Al puesto de Nero A buscar Vendas esterilizadas Pomada Algo Si, claro Vale Voy a salir A ver si la montaña está despejada Muser, no No Tienes quemaduras De tercer grado Quédate y descansa Vale Yo volveré en cuanto pueda Supongo Supongo que No sé Tendría bien algo Para el dolor Si, si, si Vale Veré que puedo encontrar Muy bien Vale Aquí es El puesto de Nero Buscaré algo Para el brazo De Muser Cuidadito Vale Joder Otro más Mayor de vida útil Bueno, se rompe la facilidad En combate Suerte prestar atención Mayor de vida útil Se parece un icono Rosco parpadeante Solo le quedan unos pocos golpes Antes de romperse Matala Bien Pues se me ha roto el bate Locos Al final ni lo he reparado Para ahora ya si Modo sigilo activado Y les voy Es como un puesto De científicos Abandonado esto ¿O qué? Vamos a revisar Todo bien aquí Locos Balas Ahí, aquí Vale 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 Vale, le veo Le daré desde aquí Locos Hay que apuntar un poquito Arriba Bueno, le he dado Pero no ha muerto Mira como le molesta La luz Al campeón Vale Puedo hacer molos Creo, ¿no? Vale Cuidadito No, aquí No Era una chita, ¿no? ¿Puedo pillarlo? Guay Hay que estar atentos Locos Para repararla Cuando empieza a parpadear En rojo Repararla Aquí está Este es el generador ¿No? Repuesto a los generadores Con bidones de gasolina Vale Pues hay que encontrar Bidones de gasolina Locos Ahora Es como una base militar Abandonada Esto, loco Esto es Que lo sé No creo Sí Necesito gasofa Venga ya Mamorazo Enciéndete Va a ser que no ¿Dónde habrá gasolina Por aquí, locos? Tiene que haber En algún sitio ¿Qué es esto? Pata de taburete Lol Esto es un botiquín Gasolina Gasolina Loco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí me dan una venda Que no puedo pillarla Porque ya las llevo full Aquí Mira, aquí tenemos gasolina A ver ¿Puedo escogerla? Ahí Pueden usarse Para repostar la moto Generadores También pueden lanzarse Y explotarán El sujeto Asumido en gasolina L2 para apuntar Vale Ok Joder De lujo Ah, que manía locos Con darle Bueno, no son muchos Tampoco Tres Tres Aunque le veo muy alterado Eso ¿Están listo? No Mierda Uno Uno Fuera Poder Vale Deberíamos hacernos Una vendita ¿No? ¿No puedo hacer vendas? Ah, pero porque las llevo full ¿No? Vale Ahora sí que puedo Vale Ahora podré entrar Supongo ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver Vamos por partes Loco Hay que buscar los altavoces Para desactivarlos Vale Eso tiene pinta que será tipo Puestos avanzados ¿No? En los Farcrat y tal Que habrá que ir Completándolo Inyector de enero Puedes encontrar inyectores de enero En las unidades médicas móviles Dentro de los puestos de control de enero Úsalos para aumentar de forma permanente Tu salud Tu resistencia O tu concentración ¿Qué es esto? De enero Vale, o sea Para subirme Algún tipo Me ha subido la resistencia ¿O algo? Altavoces ¿Dónde coño están, joder? Meto resistencia ¿Vale? Para huir y demás Qué mala es la droga Depósito de armas ¿Pero dónde están los altavoces, loco? Relación de unión médica ¿Por qué no? Pero loco Vamos a ver ¿Dónde están los altavoces? No entiendo Tendré que romperlos ¿A tiros? Por aquí no los veo, eh Se me ha roto el silenciador, eh No sé si podré ponerle... No, hay que conseguir uno E igualmente Aquí en el depósito de armas No puedo pillar De nuevo un silenciador Arma de mano No Vale, y me quitan pasta De momento no la pillo Porque acabo de pillar balas Vámonos A ver si puedo encontrar un vehículo Que pueda levantar el capó Yo creo que va a ser este Busser Busser, estás ahí Busser Contesta No contesta ¿Dónde coño está? Problemas Ahora no contesta Nuestro compi, locos Vamos a ver Guardar partida en la moto Para hacer un guardado rápido De la partida en la moto Mantén pulsado triángulo No funciona cuando estés en combate Durante una misión Vale Vale, ya guardo ahí Guay Ojo con la gasofa aquí, eh Hostia Muy bien Buah, que bien suena esto, tú Señor Aquí, Koko Cuando llegues a la torre Se han cargado el enlace de radio Te pagaré por arreglar Esos hombres, los conoces Porque chapar radio Te parece algo personal Joder, que sí es personal Estaban en mi tratamento Parece que no nos gustaban las normas Sobre celular, vida, asesinar ¿Y cuál es tan como yo? Cansados de ver tus mierdas Paranoides y conspiranoicas Gordo Una cosa más Cuando se fueron Parece que robaron Algunos fusiles automáticos Y unas escuelas Ve con cuidado Joder, Koko Gracias por avisar Hago lo que puedo Gordo Que se va a liar aquí Tremenda, ¿no? Lucha o huye A veces la mejor estrategia es salir corriendo Si tiene resistencia disponible Vale ¿Por qué me dicen eso ahora, locos? Probablemente porque se vaya a liar, ¿no? Muy probablemente Eh, Busser He encontrado esto para tu brazo ¿Busser? Mierda ¡Busser! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Eh! ¡Joder! Coño, Dick Podría haberte volado la cabeza Oye, deja que te vea ese brazo, ¿vale? No, no, puede ser Oye, déjame echarle un ojo ¡Coño, me apaño! ¡Joder! Dick Gracias, tío Me pondré bien, ¿vale? ¿Igual está infectado o qué? Estaré bien Vale Ok Es mi hermano Objetivo de mantener a Busser con vida Ajá Vale Que ningún patriota pase hambre En cargo de la historia Localiza el campamento de emboscadores En la torre de radio Ok Pues Hay que ir a 300 Bueno, 400 metros, locos Porque en teoría Hay por allí Problemas, ¿no? El campamento de esta gente, seguro Un momentito, locos Porque tiene esto Avivamos por aquí esto Let's go Y nos piramos Vale A 407 metros El tema es Tengo que estar atentos, locos Para pillar gasofa Porque No me molaría nada Quedarme tirado Y menos de noche Fuera de mi camino, bicho Está petado Está petado de zombies Esto What the fuck Vale Dice que en cuestas Vaya sin acelerar Básicamente Ahí Para ahorrar gasofa Bastante realista Eso Aquí a la izquierda Me queda la mitad Del depósito Date la vuelta Date la vuelta O muere Muy bien Voy a bajarme ya Yo creo Hostia Hostia ¿Dónde vas tú, campeón? Explícame Aquí en principio Está todo despejado Aquí tienen un molo Me lo llevo Una acá Me la llevo Una escopeta Me llevo la acá, locos Estas son las armas Que en teoría No se guardan Vale Volvente Vamos a ir un poquillo Sigilosos Cuidadito Cuidadito ¿Qué has hecho? ¿Te cargaste su generador? ¿Su enlace de radio? ¿Verdad? Voy yo que sí, joder Ahora nadie tiene que escucharlo La puta porquería de radio Oregón libre Es ahora Oregón libre ¿Dónde está el otro? Serás gilipollas ¿Qué crees? ¿Que no va a hacer nada? Idiota ¿Qué dices? Ese cabrón Ya habría puesto precio A nuestras cabezas Y ahora sabe dónde buscar Vale Hay aquí gasolina Creo que sé por dónde voy a entrar Por ahí atrás ¿Dónde está? Cuando os pillaron robando pescado Cuando matasteis a aquel hombre a golpes Tú bien que te comiste el pescado Joder, Billy No sabía que habíais robado y matado Cobb nos cortó las raciones Rey y yo no pensábamos bien Agilipollados estabais Y ahora míranos Con lo bien que nos iba allí Sí, Cobb es un estúpido Ahí he pinchado un poquillo Lo que viene siendo el aire Vale, de momento no veo por aquí Mucho enemigo Mierda Casi pero no No es fácil, eh, locos Dar con la ballesta Contando con la caída de bala Vale, me quedan todavía gente Por aquí, eh Me marca el minimapa Por detrás mí, en teoría, hay alguien Por aquí dentro ¿Arriba? Uy, hay un huevo aquí, locos Muchos pasos aquí, eh Buenísima Mierda Mierda Aquí está Dio, vaya retroceso tiene esto Hola Eh, hay que curarse, eh Le veo, le veo Le veo Es el último, eh No, el último es el de arriba Subió Madre mía, qué guapo, ¿no? Este asalto, locos Aquí arriba, en teoría, hay uno, eh En teoría Uf No Está abajo Sí, está abajo, locos No está aquí No puedo bajar rápido ¿Está abajo dónde, tío? Ah, mírale What the fuck Una ratilla, eh ¿Cómo se ha escondido ahí detrás? Pues ahora espérate Pues ahora espérate Que no me dispare Vale, no me ha visto Aún, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No se ha ido nadie Volver al sigilo Si un amigo te ha visto Sal de su línea de visión Y escóndete Tarde o temprano Dejará de buscar Madre mía Repara la fuente de alimentación De la torre Esto de aquí, ¿verdad? Esto será el generador Pero lo Lo han cosido a tiros Vale Así irá bien Ok Y ahora hay que activarlo Allá vamos Suéltala Si tuvieras balas No estaría respirando, ¿no? Por favor, señor No disparo a mujeres Si tengo elección ¿Tengo elección? No tengo nada No tengo a dónde ir Hostia puta Vale A ver si tienen Un búnker subterráneo Por aquí cerca Vale, antes de nada Loco Vamos a hacer una cosa Voy a repostar la moto Que hemos visto por aquí Gasolina Vale, la repostamos Y la subimos Del tirón Que la tengo ahí abajo Vale Vale Y la traemos aquí, ¿sabes? Del tirón Yo creo que Va a ser más factible De hecho vamos a guardar Rápidamente Ahí vamos Y let's go A ver, yo digo que el búnker Está por aquí, ¿no? Me aparecen varios puntos Donde puede estar Pero yo creo que estará por aquí A ver, aquí tenemos Chatarra Este pago Iba con una recortada Aquí lo tienen Mira Que hay aquí Tela Un momentito Puedo hacerme aquí silenciador No Me voy a hacer Bendita No porque voy al 100 Puedo reparar esto Vida útil máxima Vale, de momento no está No está rota Vale Dale ahí, loco Ahí Lo que me sorprende Es que no se puedan bajar rápido Tío, las escaleras Lo van deslizando Lo van deslizando ¿Sabes? ¿Para qué querría yo entrar aquí? A ver si va a haber alguien aquí dentro Loco Es como que hay un montón de suministros aquí ¿O qué? Coge esto Coge la chita Que me mola más ¿Qué es esto? ¿Un mapa? No te sé Vale Vale Que ningún patriota pase hambre 1500 de experiencia Vale Vale Ajá Receta de elaboración Bate con pinchos ¿Qué es esto? Elaboración Espérate porque igual sí que me renta coger esto La receta de elaboración recién descubierta se muestra en la rueda de supervivencia Vale ¿Veis que estás? No será nada Pero he oído motores Sonaban por el monte Acabo de despejar la torre de radio por Copland Voy a subir ahí arriba a ver si distingo algo Aquí Bate con pinchos Elaborar ¿Por qué no puedo elaborarlo? Ah, porque me faltan clavos Vale Me faltan clavos, locos Igual hay por aquí clavos Un momentito ¿Dónde dormían los campeones? Nada, por aquí no parece que haya Vámonos Vámonos Que hay que ver que vemos, locos Desde arriba Y dale con darle arriba Para ver si apagamos linterna Otra vez a subir ¿Seriously? Eh, Dick ¿Estás bien? No suenas como siempre No, no es nada Solo he dejado que una errante me tenga a punta de pistola Por suerte, no tenía munición La dejaste ir, ¿verdad? Vale Joder Sí, sí, sí La dejé ir Un día de estos, Dick Ese código tuyo Te va a matar Sí Bueno Algo lo va a hacer ¿Cierto? ¿Acaso importa qué? Corto Vamos a ver ¿Qué vemos desde aquí, locos? Joder Qué subida Vale A ver ¿De qué cojones habla, Buser? A la izquierda Parece que salía humo, ¿no? Tenías razón Hay alguien en el bote Veo humo de una hoguera Hostia puta Sabía que había oído algo ¿Dónde están? Voy a ir para allá No Joder, Buser Tienes que dejar que se te cure el brazo Para poder largarnos de aquí Me encargo yo Mierda Mira, es que Me estoy volviendo loco aquí, Dick Tú Intenta quedarte despierto Por si aparecen Corto Creo que está infectado al pavo, locos En fin Por aquí vamos a ir dejando Este segundo capitulazo De Days Gone Por el canal Ya sabéis Si os mola la serie Gente, no sabéis de apoyarla Con vuestro likazo Vuestro comentario Suscribíos si no lo estáis Para amor de este juego Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! I'm talking about The shit they've been talking about ¡Suscríbete al canal!